Sotev subastará en diciembre 200 artículos pertenecientes al cantante fallecido Frank Sinatra, y la que fue su mujer durante 22 años, entre ellos un anillo de compromiso de 20 quilates y llenes originales de Hollywood, así como obras de arte de sus casas de Palm Springs, Los Ángeles y Malibú. Frank Sinatra barra apela a casa de subastas yo a conocer así el contenido de lo que define como el legado de Lady Blue Eyes, propiedad de Bárbara y Frank Sinatra, con artículos que reunió el matrimonio durante más de dos décadas, y que retratan sus vidas públicas y privadas. El exclusivo anillo barra apela anillo de compromiso de diamantes de más de 20 quilates de Bárbara Sinatra, que Frank Sinatra le entregó en una copa de champán, se encuentra entre las joyas que están a la venta, y su precio estimado de salida es de entre un millón y un millón y medio de dólares, según confirmó a F. Sotev. Los guiones del cantante barra apé también se encuentran en este legado las copias de los guiones From Here to Eternity, por el que Sinatra ganó un Oscar, Dios en XI, así como pinturas, cartas firmadas y accesorios personales. Una parte de las ganancias de las subastas de diciembre, que no se especifica en la nota de SOTES, beneficiará al Centro para Niños Bárbara Sinatra en Rancho Miraz, California, una organización sin ánimo de lucro fundada por la pareja en 1986, que busca brindar asesoramiento a las víctimas de abuso físico, sexual y emocional de niños. En esta nota.